Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, un saludo a tu amigo Jorge Bonilla y en estos espacios de Face Express el día de hoy para contarte como el doctor Agustin Dazo se enfrenta y más que todo deja claro que toda la manipulación mediática no va a surtir resultados pues la grave falta de ha cometido el presidente Daniel Loboa al meterse con atropellos a la embajada de México es algo muy serio a nivel internacional, se puede hacer muy poco sin embargo aquí el cinismo se da para que tenga un gallardía de que como que si esto que ha hecho el presidente es algo bueno no dimensionando la de verdadera factura que esto puede llegar a costar en el exterior pues ya se ve en estos últimos dos días que todos los países están en su contra y no solo ellos, también las organizaciones, dejan doctor tu presidente histórico nefasto por el país veamos tu like, comparte este video, suscríbete en YouTube y mejor veamos la nota miren lo que publica en Coavisa doctor el correísmo desata otra crisis diplomática sí, vergüenzas ¿quién le dijo ¿quién le dijo al gobierno que vaya a Sarta a la embajada? ¿quién le dijo? y no entiende lo que es un asilo no entiende lo que es un asilo pero pero ahí viene el tema o sea o sea nos hacen creer lo que no es lo que no es nos quieren hacer creer lo que no es pero no me salgo del tema entonces cuando le digan porque esto va a ser verás verás Jaime esto va a ser el tema de mañana, pasado y toda la semana y van a salir los típicos invitados de estos canales tenemos que tenemos que hacer lo posible porque hay un diálogo diálogo cuando ya le escupiste en la cara a México cuando ya le pateaste los testículos a México diálogo o sea ahí es donde la donde la diplomacia nos toma del pelo México México se va a sentar con el Ecuador México se va a sentar con el Ecuador después de todo lo que hicieron se va a sentar haciendo más entonces esos son las típicas salidas de la gente que quiere disimuladamente tirarle una boya al Ecuador siéntese a conversar siéntese a conversar vi ese momento si estuviéramos entre tú y yo en la mitad Alicia Várcela ¿por qué no conversas con el Ecuador? yo no sé que te va a contestar ¿por qué podríamos decir que no diga el doctor lo que habíamos dicho antes? aquí por eso se pidió el voto responsable y hay mucha gente que está arrepentida porque esto no es que un capricho de él simplemente la vaya a pasar la factura del no señores si se cierran los comercios internacionales los exportadores van a sufrir el gobierno no va a asumir esa pérdida ni siquiera va a hacer algo al respecto ya sabemos cuál es su política cada vez no se la van a ustedes solos sin embargo para tomar esa acción matonil el entrar con el embajado y violentar todos los acuerdos internacionales ahí sí tuvo pantalones ojalá así mismo enfrente de todo esto que se nos viene porque si no los únicos que estaremos pagando esto será el pueblo que va a pasar hambre porque no va a poder vender y exportar lo que ya decía solamente en ese índice porque vienen muchas más cosas te hagan otro like comparte video suscríbete en youtube nos vemos hasta la próxima ching-se